Seguimos aquí en Vivencias de Fe, caramba, cuánta alegría de escuchar este testimonio tan fértil como la tierra en la que nació Roberto Carlos, Berto, Robertico, Beito, a mí me encanta ese hablar así de Isibao, que me recuerda mi familia, ese muchacho sencillo que Dios lo ha tocado y hoy cantas para él, desde niño fuiste evangelizado, esos rosarios que hacías sin saber, entonces me alegro Roberto que el niño que comía mangos y achicaba en el campo, Dios ha sacado frutos y frutos dulces, ya tú no tienes casi como agradecerle. Como dice la lectura, hay un tiempo, como decía al inicio, para todo, hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, es hora de la cosecha. Entonces pudiste estudiar, trabajas, te enseñaron a trabajar. Mi carrera, administración de empresas, trabajo en el área de negocio, es un tema nuevo en el país pero ya fideicomiso, una fiduciaria y lógicamente la familia que es lo más importante. Desde Guama trabaja con fideicomiso, eso es grande, eso suena casi a Wall Street, pero entonces tú estás desde sembrar plátano hasta allá, qué grande, y qué bueno que tu papá te enseñó a que los huevos que usted se come, que sabe de qué nido se sacó, que eso es de usted porque te enseñó el trabajo. Y en el mundo de los negocios, ese ejemplo me ha ayudado a estar. Amén, pues muchas bendiciones a don Radamés, a doña Altagracia, a todos los hermanos y a toda Guama que están ahí felices, disfrutando las historias de Berto y cuantos hermanos. Entonces hoy en día tú estás caminando con Emaús, en tu parroquia, mencióname tú esa gente tuya, ¿cómo que tú alimentas esa fe? Bueno, primero Emaús, muchos hermanos me decían que lo hiciera y yo no le hacía caso, hasta que lo hice y de verdad que ahora... Ha encendido. Ha encendido, tengo tres años en esto, a través de la parroquia San Judas Tadeo y bueno, ahí vimos a Pedro Maya que estuvo diciendo unas palabras, pero hermano, miren, es una experiencia que yo les invito a todos los hermanos que llevan este programa, que se den esa oportunidad de hacerlo. Entonces tu fe, deseamos, tú estás en una fe, sigues cantando, sigues sirviendo, ¿dónde la gente encuentra tu música, eh? En YouTube. En YouTube busquen Roberto Carlos. Carlos Jorge, porque después sale él de Brasil. No, el otro, no, no, el otro está bien, no el que canta detalles, sino el que cuenta los detalles del señor. Roberto Carlos de Zahoma, póngamelo ahí. Amén. Busquen a Roberto Carlos, te pueden seguir en las redes y apoyar tu música. Sí, igual, igual, igual. Tu música y que la canten, pero yo decía hace un ratito que, Alex es minarista, pero no es cristiano, porque se ha mantenido ahí. Dios se enamoró, Berto, caramba. Sí. Y llegó, qué magia. Y además has fructificado. ¿Qué significa tu mujer para ti? Es un pilar. ¿Y cómo vive en esa fe en familia? Es un pilar, diríamos, esencial en el camino de uno, una fortaleza y además una guía, porque cuando tú vas acompañado, tú vas acompañado, no es lo mismo que vayas solo. Como dicen, cuatro ojo ven más que dos. Ha sido, es una gran madre entregada a la familia y esposa también. Enamorada de Dios también. Sí. Y de mí, cuando me conoció en la comunidad. Le gustó, Berto. Estábamos en la comunidad. Fue en la iglesia. Y llega esta rubia preciosa con sus ojos azules. Y Berto se distrajo. Entonces yo estoy tocando la visión del perdón. Ella se sienta y abro los ojos y está mirándome. Y nos vivimos frente a frente. Y todo comenzó ese día muy bonito. Y hoy tengo dos pollitos hermosos. Tiene a un Roberto Eduardo. Un Roberto Eduardo. Y el Miley. Ah, no, pero ya, 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 ya. Eso, eso, tú tienes, además del Señor, tienes ya ahí dulce para la vida. Hay un diácono, se llama Salvador Montaz, que me dice, mira, mira, límpiate, límpiate. Y siempre me relaja y yo no me doy cuenta. Es que me limpia la baba por los muchachos que vivo. Enamoradito de, ¿qué tú le quieres dejar a ellos? ¿Cuál es tu legado para tu esposa y para tus hijos? Una familia de fe que siempre cree en Dios a pesar de las vicisitudes y las cosas que vean en el mundo. Roberto Eduardo comenzó a leer la Biblia, la Biblia del niño. Y ya va por el capítulo 4 del Génesis. Y ya tú sabes, surgen muchas preguntas. Qué hermoso. Yo quiero el tiempo, el tiempo rápido. No podemos dejar de orar porque si Dios ha estado grande contigo, no quiere estar con otros. Yo estoy muy contento de ver que el niño que comía mangos y el niño sencillo del campo, tú sigues, el Señor te ha regalado que no hayas perdido esa sencillez de corazón. Amén. Porque los niños de corazón, los limpios de corazón verán a Dios. Así es. ¿Por qué te parece si tú oras y luego nos cantas? Porque cantemos, vamos a mandarle bendición al Señor y terminemos cantando con panderos y danzas. Amén. Señor, primero te doy gracias por este espacio, por este programa que lleva a tu palabra. Pero quiero presentarte también todas las familias que hoy están separadas, peleadas. Todas las situaciones de los hogares, situaciones financieras, de matrimonio, situaciones con sus hijos o con sus padres. Dios, quiero decirte a ti hermano que está en este momento, viendo este programa, que no desmayes, no tire la toalla, mantente firme, sigue hacia adelante. Porque Dios a mí me ha demostrado que es mejor creer en su palabra, aunque veas lejos el milagro que siempre llega, que creer en los hombres, que te ponen las cosas tan bonitas y pasan, son tan pasajeras, que la felicidad es muy corta. Muchas bendiciones. Amén. Pues cantemos, después de esa hora vamos a cantar. Te invito a cantar con... Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Jesús ya llegó y está con nosotros, Jesús ya llegó y Él está aquí, lo alabas tú, lo alabo yo. Porque Jesús ya llegó, lo alabas tú, lo alabo yo. Porque Jesús ya llegó. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Salgamos con las palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos todos a alabar su nombre, porque Él vive para siempre. Pandero y danza, Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Pandero y danza, Pandero y danza, preparados para grabar al Señor. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Oh, santa, oh, santa, al Hijo de David. Mmm. Qué rico este cafecito con aroma a Cristo. Aquí, como se tomaba el cafecito allá, Roberto Carlos se lo tomaba allá en el campo, en Guama, en San José de las Matas, con su caballito, con su caballito, en sus animales, en su agricultura, un caballito que avanzaba. Y dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para servir y hay tiempo para esperar. Y así, ese testimonio de Él me ha demostrado que Dios es fiel. Y como este caballito, mira, Roberto Carlos ha ido siempre cabalgando, cabalgando en el amor de Dios, en la fidelidad, desde haber encontrado su vocación y haber formado una familia con la que Él le va a servir al Señor. Así que, móntate en tu caballito, que ya yo también me voy a montar en el mío, y ve a la Eucaristía, intégrate a tu parroquia. Si estás alejado de la fe, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu iglesia católica, ve al sacramento de la reconciliación, confiesa tus pecados y celebra la fiesta. Porque en fe, en comunidad, la vida es mejor con Cristo. Así que, vamos a seguir cabalgando y te esperamos en la próxima entrega de Vivencias de Fe, porque te amamos y porque siempre hay testimonios hermosos para inspirarte. Así que, cabalgamos hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!